El Grupo Fénix Todos tienen una madre, ninguna como la mía Que arde como lucecita haciéndome compañía La vieran dentro de mi rancho, sencillita como es ella Que arde como lucecita haciéndome compañía Yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho, como es tan prisa siquiera Yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho, como es tan prisa siquiera Si alguna vez te me vas pareciendo compañía Que viva dentro de mi rancho, como es tan prisa siquiera Yo solo hay eco, retoño que traduce la voluntad Que viva dentro de mi rancho, como es tan prisa siquiera Yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho, como es tan prisa siquiera Gracias